bien nos encontramos en la regional de la saca acá en el departamento de olancho con el ingeniero juan carlos mallorquín es el encargado de la entrega del bono agrícola bueno que han venido entregando todos los pequeños productores ingeniero que qué porcentaje de entrega pues se llevan en la actualidad actualmente aquí nosotros ya tenemos entregado cerca de unos 6.500 bonos verdad andamos en un 52 por ciento de entrega de lo que corresponde al ciclo de primera bueno están en tiempo y forma de que el productor pueda aprovecharlo de la mejor manera tomando en cuenta de que tenemos bastante lluvia ya bueno aquí se da algo en el caso ya como todos manejamos pues el clima ha sido bastante cambiante en los últimos meses pues lo que corresponde corresponde a los meses de mayo y junio pues no se nos dieron las lluvias que se esperaban verdad mucho productor que no había sembrado pues está aprovechando las últimas dos semanas para hacer siembra verdad pues se está aprovechando esta ventana porque ya ya casualmente ahorita a partir de la fecha del 15 de julio pues entra lo que es la canícula verdad y en el caso del cultivo de maíz pues tendría que esperarse para retomar la siembra a partir del 15 de agosto si andamos casi menos del 50 por ciento que hace falta entrega verdad se ha tenido ciertas demoras aquí con la cuestión del fertilizante pero ya ya está resolviendo una vez que tengamos pues aquí el total de los insumos vamos a proceder al total de la entrega bueno aparte de la entrega de la semilla usted le brindan asistencia técnica a los beneficiarios si mire es un factor importante verdad lo que usted está mencionando ahorita de parte de la secretaría pues contamos con tres técnicos que él está de seguimiento le está dando seguimiento a lo que es el bono agrícola verdad ya ellos están distribuidos en todos los municipios del departamento de olancho claro es verdad que la cantidad de agricultores pues es bastante grande y es difícil quererle dar cobertura a todos pero tratamos de identificar a que los productores líderes verdad y hacer procesos de capacitación en ese sentido bien desde jutical paulancho para noticéis el lo hice matute